Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios aquí terminando de llegar a la casa. Ay, qué bueno, qué bueno. Que ya están en casita. Sí, sí. Perfecto. ¿Sí les llegó el archivo para hoy? Sí. Ah, ok. Genial, genial. A ver. Primero, recordemos que la sesión se está grabando. Luego, que debemos ponerle nuestros nombres al dispositivo. Voy a compartirles la pantalla. Voy a activar mi camarita. ¿Cómo vamos? Han entrado a la plataforma. No, no han entrado. Yo sí, licenciada, he entrado y he hecho los laboratorios que aparecen ahí. Ah, perfecto. Perfecto. Tienen que irlo haciendo. Tienen que hacerlos. Como les digo, a veces es uno para cada sesión o de pronto nos va a cargar uno para dos sesiones. Pero, ahí están. Tienen que resolverlo. Y si no tiene el 100 a la primera, puede intentarlo nuevamente, ¿ok? Así que, no se preocupe. Vamos a dar. ¿Qué hora hay, chapas? Yo tengo 8 y 3. Esto está adelantado. Bien. Un minutito y empezamos. Por aquellos de que no han entrado todavía, vamos a mandarles el recordatorio en... Y ya llega. Y ya llega. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas. Gracias. Empecemos entonces ya. Vamos a ver. Sesión 8. Nuestra agenda. Saludo. Bienvenida. Presentación del contenido. Desarrollo de la sesión. Y cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Fórmulas y funciones básicas. Vamos a ver las diferencias entre una función y una fórmula. Y los errores en los datos. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión, seamos capaces de establecer las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de la misma. ¿Cuáles son las fórmulas en Excel o qué son? Son expresiones creadas por el usuario utilizando los operadores y principios de su jerarquía. Las fórmulas calculan valores en un orden específico. Siempre comienzan con el signo igual. Ese es bien importante, por favor. No podemos iniciar con otro. Siempre debe ser el signo igual. Y puede haber una serie de elementos que se van a calcular. Los operandos. Buenas noches, Osiris. Buenas noches, Osiris. Los operandos o las referencias que vamos a hacer a las celdas. Y los van separados por los operadores de cálculo. Ya vamos a ver cuáles son esos operadores. Tengo acá, mire, los operadores de fórmulas. Tengo los aritméticos, que son los que me dan de resultado. Un valor numérico donde puedo sumar, restar, multiplicar, dividir, obtener un porcentaje y sacar un exponente. Luego, tenemos el operador de comparación, que es igual, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. Y también, uno que no está aquí, pero es diferente. También, siempre, el signo igual nos va a indicar, bueno, le indica a Excel, más que todo, que los caracteres siguientes constituyen a una fórmula. Excel calcula los valores de la fórmula de izquierda a derecha, según el orden específico para cada operador. Esto de izquierda a derecha, aunque usted lo trabaje en un papel, tenga una fórmula, una operación matemática en papel, siempre la trabaja de izquierda a derecha. Y los operadores aritméticos, estos que usted ve acá, tienen una jerarquía. ¿Qué significa jerarquía? Que debe trabajar primero con ciertos valores, ciertas condiciones. Por ejemplo, primero busca operadores de referencia, luego la negación, el porcentaje. Ojo, cuando decimos negación, no es hacer una resta, es que tiene un número en negativo. El porcentaje, la exponenciación, multiplicación, división, suma y resta. La I que tenemos ahí, conecta dos cadenas de texto, es decir, que hace una concatenación. Y luego están los signos de comparación. La jerarquía de símbolos también, antes de cualquier otra situación, verifica los paréntesis. Si hay paréntesis, trabaja lo que está dentro del paréntesis. Y luego va hacia afuera. Ahora, las funciones básicas son fórmulas predefinidas que utilizan valores en una estructura o orden específico. Recordemos, las fórmulas, nosotros las creamos. Las funciones están definidas por Excel y nosotros solo le decimos con qué valores quiere trabajar. Los valores reciben el nombre de argumentos. Y la sintaxis de una función debe contener los siguientes elementos y en el orden que detallamos. Inicia con el signo igual, así como una fórmula. La diferencia es que va seguida del nombre de la función. Luego, después del nombre, hay un paréntesis de apertura que es el que le va a permitir a usted agregar los argumentos que van a estar separados por punto y coma o por coma según su computadora. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo saber si es coma o punto y coma. Pero eso depende de la versión que usted tenga instalada o la región en la que esté instalada su Office. Y por último, un paréntesis de cierre. Cuando ya cerramos paréntesis, enter y listo. Las funciones, estas siempre nos van a devolver un resultado. Algunas pueden devolver únicamente un valor falso o verdadero. Pero la mayoría nos va a devolver valores numéricos. ¿Ok? Pero, así como todo, las funciones también tienen sus errores. Muchas veces pueden ser cometidos por uno, pero otras veces pueda que Excel no encuentre los parámetros, no encuentre un resultado, no encuentre la información que se necesita. Entonces, los errores de fórmulas, los valores de error se presentan debido a fórmulas escritas incorrectamente, referenciando celdas o datos que no existen o rompiendo las leyes fundamentales de las matemáticas. ¿Ok? ¿Y qué tenemos o cuáles son los errores? Entonces, acá están en un cuadrito resumidos, pero igual ya los vamos a ir viendo uno por uno. ¿Ok? Entonces, vean los tipos de errores que tenemos. NA no disponible, valor, referencia, nombre, dividir entre cero no se puede, no se puede mostrar cuando nos aparecen signos numerales nulo o num. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, así que no se preocupe. Ahorita vamos. Buenas noches, Joel. Bienvenido. El error NA sucede cuando funciones de búsqueda como buscar B, buscar H, coincidir y buscar solito no pueden encontrar el valor que se ha buscado debido a que la información no existe en el rango de celdas que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, ve el ejemplo. Dice, gaseosa, vino, cerveza. Y yo estoy buscando un jugo. Y si yo veo mi listado, jugo no existe. Por eso es que me dice ND, aunque en algunos casos dice NA. ¿Ok? Cualquiera de las dos condiciones que le dé es la misma, ND o NA. Y vamos a aprender a corregir eso. ¿Ok? Luego tenemos el error de valor. Acá de dar resultado valor. Ocurre cuando introducimos nuestra fórmula o funciones algún argumento erróneo como espacios, carácteres o texto en fórmulas que requieren números. Si yo estoy sumando las tres celdas que tengo al lado izquierdo, ¿por qué no me da un resultado? ¿Por qué no me da un nombre? Exacto, porque yo ahí tengo una palabra, tengo un texto, tengo un nombre. Dice Loli. Yo no puedo sumar números con letras. Por eso es que no da ese resultado. Luego también tenemos ref. Cuando eliminamos o pegamos información accidentalmente sobre una fórmula, fila o columna que es parte de una fórmula, Excel trata de actualizar la referencia y al no encontrarla muestra el error de referencia. Aquí ya se borró la sucursal C porque teníamos A, B, C y D. Y el total general lo estaba sacando de todo, pero como eliminé la C, ahí me da error. Vamos a aprender también, no se preocupen. El error nombre usualmente es por un error de tipeo, es decir, que escribimos mal el nombre de la función y en la fórmula no puede computar uno o más valores que se han introducido como un argumento o no se han introducido los argumentos de forma correcta. Por ejemplo, aquí yo, cuando veamos el ejemplo, vamos a ver que puse un nombre de fórmula incorrecto o la referencia que hice no es la correcta, entonces por eso me da ese tipo de error. Luego, este, el denominador es cero. Así como en las calculadoras, hacer estas operaciones arroja un error, o sea que yo no puedo dividir entre cero. Ok, eso en ningún momento me va a dar un resultado. Luego, el error de numeral, o sea que nos muestra solo signos numerales, es porque no puede mostrar el tamaño de la celda, es decir, que el contenido es mucho para el ancho definido que tenemos. Entonces, ahí vamos a ver que con ampliar la columna se puede ver toda la información. Ahora, nulo. Este es cuando Excel no puede determinar el rango especificado. Usualmente es porque se utilizó un operador de referencia incorrecto o directamente no está. Ya lo vamos a revisar. Por ejemplo, cuando seleccionamos un rango, tiene que llevar dos puntos y quizás no le puse los dos puntos o le puse punto y coma por error. Entonces, Excel no lo reconoce. Santi, Santi. Y luego, error num. Aparece usualmente cuando Excel no puede mostrar el resultado de un cálculo. Ocurre por dos razones. El cálculo que se plantea es imposible o porque el resultado es demasiado grande o pequeño como para que Excel pueda mostrarlo. Por ejemplo, la raíz cuadrada, yo no le puedo sacar raíz cuadrada de un número negativo. ¿Sí? O quiero elevar un número a la potencia, pero el valor no le puedo decir 5 a la mil, un mil potencia, ¿verdad? O le digo 10 mil elevado a la décima potencia. Entonces, el número es demasiado grande y Excel no lo reconoce, no lo computa, no lo trabaja, no nos da resultados. Ahora vamos a la práctica. Abre el archivo. Práctica sesión 8. Ok. Vamos a empezar acá. Cuando ya lo tengan listo, me indica. ¿Listo? Ok. Vamos a empezar a ver los diferentes errores. Entonces, cuando tenemos un error, aparte que Excel le muestra el nombre del error, también le manda esta opción que dice error de valor no disponible, hay dudas sobre este error, mostrar los pasos de cálculo, ignorar error, modificar en la barra, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo tengo una fórmula, una función, perdón, buscar de, esta función todavía no la hemos visto, pero le explico más o menos qué es lo que hace. Busca dentro de la tabla seleccionada el valor señor. Lo sentí como que lo tenía a la par mía. Ok. Me iba a salir corriendo. Ajá. Ok. Entonces. Lo que hace es que esta palabra que yo le estoy indicando, la va a venir a buscar a este rango de celdas que yo he seleccionado. Y si no lo encuentra, me dice no está. Entonces, como les digo, a algunos les puede aparecer numeral ND o a otros les puede aparecer numeral NA. Es igual, es la misma. Es el mismo valor. Ok. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Ah, veo mi tabla y digo, ok, si yo no tengo jugo, entonces tengo que buscar soda, vino o agua. Entonces, yo le pongo agua. Y hoy sí, ya me da un resultado. Mira. Haga ese cambio. En la A9, escriba agua. ¿Ya está? ¿Le cambió el resultado? Sí, licenciada. Perfecto. Sigamos trabajando. Entonces, el siguiente, si yo, vea, tengo acá que estoy sumando de la D3 a la D12 más la F3 a la F12. Es decir, que estoy sumando la sucursal A más más la sucursal C. Pero, dice que este ya no lo voy a ocupar. Entonces, lo selecciono. Seleccione de la F2 a la F12. ¿Ya? luego, le voy a dar clic derecho, eliminar, y le vamos a dejar la opción desplazar hacia la izquierda. Damos aceptar y vea, ese es el error que estábamos viendo. la referencia, es decir, perdió la referencia que teníamos de la F, ¿verdad? Porque borramos la sucursal C. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Darle clic acá, dele donde dice número 2. ¿Ya? Y acá vamos a seleccionar de la F2, perdón, de la F3 a la F12. lo tiene. Recordamos que cuando estamos hablando de la teoría dijimos que el, las funciones tienen un separador de argumentos, ¿sí? Y en este caso, si usted observa, después de D3, D12, hay un punto y coma en mi caso. Cuénteme ustedes si tienen punto y coma o una coma. Punto y coma. Muy bien. ¿Alguien tiene coma? O todos estamos con punto y coma. Si estamos con punto y coma, genial, no hay ningún problema. Pero si estuviéramos con coma, no es que haya un problema, sino que cuando estemos trabajando ya en las funciones como tal, usted debe considerar eso, que usted debe trabajar con comas y no con puntos y comas, ¿ok? Es solo una pequeña variante. Entonces, ahora que ya marcó F13 y F12, se resuelve, mire, el resultado ya nos da y desaparece el error. Licenciada, fíjese que yo lo estoy haciendo tal cual como está en su máquina, ¿verdad? Tal cual, F3, dos puntos, F12 y cierro paréntesis y me da nombre, siempre con el error de nombre. Haga una captura de pantalla o me comparte su pantalla y revisamos. Voy a compartir pantalla. Voy a dejar yo de compartir porque si no, no le va a dejar compartir. Dele. Voy. Quiero ver. Ay, permítame que me perdí. Sí, sí, no se preocupe. Sería práctica. Listo. Ok, ahorita, espérame que termine cargar. Ok, vea, porfa, en el número uno, dele click, el número uno, ahí abajo, el otro, el uno, ese es el dos, el uno, número uno, dice. Ok. el problema ahí es que en algún momento se marcó la E3 y quedó la parte de la D3 y después la D2. Entonces, haga lo siguiente, marque ahí de la D3 a la E D12. De la D3. esa es la F, la D. De la E. De la D3. a la D12. Marquelas todas. Ok. Ok, ahora presiona Enter. Ah, ok, 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 ok. Sí, no, no, yo estaba viendo lo último, más que todo, esta parte de acá. Entonces, yo dije, o sea, está igualito, pero no le había puesto a la otra. Ok. Perfecto. Listo, comparto ya mi pantalla de nuevo. Ok. Y ahí vamos. Ok. Presiono Enter. Verónica, yo creo que dijo buenas noches, ¿verdad? Pero no sé si tiene alguna duda. Es que se le escuchó así entrecortando. Sí, que me está acostando conectar, no sé, el teléfono me saca cada rato, entonces, le pido la disculpa porque no está en esta primera sesión. Vaya, no se preocupe, pero igual, si tiene alguna duda, pregunte, ¿ok? Sí, Likami también me ha sacado. Pero yo no fui. Sí, me imagino que el internet ha estado inestable porque a veces cuando llueve y todo eso, tenemos ese problema. Pero no se preocupe, si tiene dudas, pregunte, ¿verdad? Sí, sigamos. Vámonos acá a este, en la columna J. Este error decíamos que es porque no alcanzamos a ver todo el contenido de nuestra celda. Entonces, esto se resuelve así, mire, ponga el puntero del ratón ahí en el borde entre la J y la K y da doble clic y listo. Bien. Ya resuelve. hasta ahorita pude descargarlo y me aparece otro documento, no sé si estará mal. Pero vea que está en la celda que dice, en la celda, en la hoja que dice errores comunes. Sí, en la celda, en la celda, pero me aparece sobre soda, vino, agua, sucursal. Sí, porque ya nos movimos aquí, vea. Esto ya lo resolvimos y esto también. Entonces, usted va a empezar a trabajar a partir de aquí. Y me imagino que esto lo tiene en la columna K. ¿Verdad? Le doy siempre para abajo. Sí, sí, no se preocupe. Ajuste. Es que no me aparece. No, solo me aparece. Mire, muévase con esta, la barra de desplazamiento. Eso está aquí, más a la derecha. Es que ya le hice, pero solo me aparece lo de las bebidas y los goles. Muéstreme, por favor, su pantalla. Ahorita. Quiero ver por qué no le aparece. Quiero ver. Espere, me voy a acercarlo porque yo no veo. Ok. Vaya. Ahora, mueva la cámara hacia la derecha. Mueva la cámara hacia la derecha. A la derecha, el otro lado. De él. La suya es igual. Es la misma porque estamos viendo la pantalla igualito. Abajo, la barra. Mueva más la cámara, muévala. A la derecha. Espérame. ¿Ven errores? Ahorita estamos ahí, pero mueva la cámara hacia la derecha. Hacia la esquinita. No, esa es la izquierda, hacia el otro lado. Ok. Allí. Aquí. No lo veo muy bien, espérame. En esa, con esa barra, dele click y tiene que mostrarle y mueva hacia arriba. Lo que pasa es que ahí está más abajo con la barra de desplazamiento, suba. Ajá. Dele, dele. Mire, ahí está. Pero antes que pueda realizar algún cambio, dele click ahí donde dice habilitar edición. Que si no, no la va a dejar trabajar. Ok. Ahí en donde la sucursal estaba. Ahí mismo. Ahorita la columna, espérame, espérame. Ahí donde dice fecha. Ubíquese en cualquier celda de las que tienen los numerales. ¿En esa? No, donde dice fecha, fecha. en cualquiera de esas. Dele click a cualquiera. Ahora, allá la par de la K y la L, entre la K y la L, ponga el mouse. Ahora, dele doble click. Doble click. Bueno, ahí está. Entonces, ahí ya estamos iguales. Ok. Ok. Y ahí solo siga las indicaciones que vamos a ir realizando. Ok. Sí, Lick, gracias. Bueno. Bien, entonces ahora nos movemos hacia abajo, hacia la izquierda y venimos acá. Estamos aquí, ya, en la B 17. ¿Ya? ¿Todos? Sí, Lick. Ok. Entonces, acá dice valor. Recordemos que este, lo que nos decía es que dentro de los números tenemos alguna letra o un valor que no se pueda considerar para realizar una operación. Y veíamos el ejemplo que decía Lolli. Ah, es que mire, y no era Lolli, ahí era 1011 y no sé por qué me salió así. Entonces, vengo y cambio el valor. Ahí en la A18 pongo 1011. Lo tenemos. Hicimos el cambio. Cuando lo cambia, presiona Enter y mire, ya nos realiza la operación. El problema era ese que Excel no podía sumar números y letras. ¿OK? Ya con el número modificado nos devuelve el valor. Veamos el siguiente. Vamos a ver la E21. E21. tenemos ahí un error que dice nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Dele doble clic y va a ver que dice promedio. ¿Cómo se llamaría la función? Promedio. Promedio. Entonces, nos falta una R. Se la escribimos nosotros y ya está promedio. Entonces, ahora que usted presione Enter, ya le va a mostrar el resultado correcto. 5.25. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Luego, vamos al siguiente error. ¿Sí? Demos doble clic. Yo tengo, mire, que busque la palabra Messi en la hoja 1. ¿Sí? El problema es la referencia que tenemos aquí. la matriz tabla. Dele clic ahí. Acá, matriz tabla. Y vamos a observar que selecciona toda la palabra hoja 1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, acá usted va a marcar de la D16 a la E19. lo tiene. ¿Lo tiene? Enter. Sí, le. Perfecto, entonces presione Enter y hoy sí le da el resultado. ¿Ya está? Listo. Entonces ahí se resuelve el error. ¿Qué valor? Veamos más abajo. Viene el siguiente. Tengo acá mi fórmula que dice A27 entre B27. ¿Qué valor tengo en la B27? Cero. Cero. Y si yo le digo un número dividido entre cero, no se puede, ¿verdad? No. Entonces lo que yo tengo que hacer acá es cambiar mi valor de divisor. Y le puedo poner, por ejemplo, 5. Y a usted cambia el valor en la B27. Ya cambia. Y ya cambia, ya nos da un resultado. Ya no tiene error. Veamos el siguiente. Nulo. ¿Por qué da nulo? Ah, si usted mira el rango de valores, solo dice D27, dos puntos. No, ni dos puntos. Solo hay un espacio. Y luego G27. Entonces, aquí son dos cosas. O yo quiero sumar de la D27 a la G27, o solo quiero sumar la D7 y la G27. Si yo quiero sumar solamente esas dos celdas, yo debo poner acá mi separador de argumentos, que en mi caso es punticoma. Si usted, después de donde dice número uno, tiene una coma, entonces debe utilizar coma. Pero si es igual al mío, que dice punticoma, punticoma. ¿Sí? Sí, me da 449. Ok. Entonces, yo presiono Enter y ahí está, miren, 449. Perfecto. Los demás, ¿vamos bien? Sí. Perfecto, sigamos entonces. El siguiente error se encuentra acá, en la raíz cuadrada. La función es raíz para obtener la raíz cuadrada. Pero mire el número, menos 2. No se le puede sacar raíz cuadrada a un valor negativo. Entonces, pongámosle, por ejemplo, 36. Listo. Entonces, al hacer ese cambio y presionar Enter. Me da 6. Exacto. Ya nos da un resultado. Y no error. Y no error. Bien. Ahora, la siguiente dice potencia, mire. O sea, le estoy diciendo que el 1000 lo eleve a la 103 potencia. Entonces, no, mire, me equivoqué. Era el cubo. Ya. Por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, con el 103. ¿Es 3 o 103? ¿Es 3 o 103? Tenía 103, pero nosotros lo estamos borrando y lo vamos a dejar solo en 3. Para elevarlo al cubo. Tiene que borrarle el 1 y el 0. No me llevas por ahí. Presiona Enter. Ahí está el resultado. ¡Oh, yo ahí no cambié! Ok. Lick, fíjese que a mí no me dan las comas. No, esas las acabamos de agregar. Tienen que presionar este botón. Este, mire. Estilo Millares. Gracias. Listo. Perfecto. Entonces, esto es corrigiendo los errores. De las fórmulas. Veamos acá. Práctica. Quiero que ustedes resuelvan estos errores. Que los desaparezcamos. Viendo lo anterior, ¿verdad? Corrija. Gracias. 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 le muestro espérame ahí téngalo ahí téngalo voy a dejar acá vale, espere, espere dele click en la celda donde está el error es que igual le doy aquí y donde le doy doble click me parece para editar pero esta parte de aquí arriba cuando le doy aquí doble click tiene que parecerle así pero me parece para editar aquí no sé si está bien así no importa si lo hace aquí arriba en la barra de fórmulas no hay problema le tiene que funcionar si le pone lo correcto ok listo voy con mi pantalla de nuevo ok resuelva cada uno ¿verdad? ahí usted tiene que evaluar cuál es la modificación es su ciencia no 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 Bien, así le debe quedar. Voy a hacer zoom. Fíjese que en el F8 no me sale el resultado que usted tiene. Por ejemplo, a mí me sale 21,687. Pero no tiene decimales. No, no tengo decimales. Vaya, y yo sí tengo decimales. Entonces tiene que agregarle decimales. Ahí dice aumentar decimales. Me queda 21,686.70. Porque solo le ha puesto un decimal. Póngale dos decimales. Tiene que volver a presionar ese botón aumentar decimal. Quiero ver 21,686. Sí, hoy sí. Ya le hallé a eso. No sabía. Sí, sí. Lo que pasa es que Excel tiende a aproximar. Aunque si usted trabaja alguna función, va a seguir considerándolo el 21,686.67. Aunque tal vez en algún momento usted solo vea sin los decimales. ¿Ok? Eso siempre y cuando es un resultado de una fórmula o una función. Con ese 98,725, ahí me quedé. Ahí ya no supe que me estanqué. No, es que lo tenían que hacer ustedes. Yo no lo voy a resolver. O sea. Vaya, dice. ¿Cuál es el error que le dio primero? Uy, ahorita. ¿Cuál es el error que tiene? 729. Dice igual B9, F, B, B, A, ok. Quizás me falta la. B9, C9, D9. Solo esas celdas debe tener marcadas. Lo que pasa es que ahí está dando otro error. O sea, no es error en sí el otro que está dando. ¿Qué le dice en el cuadrito? Cuando usted se pone ahí y en la esquinita verde, ¿cuál es el mensaje que le da? Ref. Quiero una esquinita verde. No, a ver. ¿Todavía tiene aquí la referencia mal? Quiero una esquinita verde. A ver, compártame su pantalla, por favor. Voy. Porque sí. Pero espérame. Dejo de compartir. Vale, dele. Voy. Comparte pantalla. ¿Ya? No sé si la logré. Sí, ahorita. Vale. O sea, aquí estamos sumando la B9, C9, D9. Ajá. La otra, evalúe usted, ¿necesita esa referencia o está de más? Eso está de más. Ajá. Entonces, usted lo elimina. No, pero tiene que quitar también el signo. Ah, ok. Ajá. Porque ya no hay otra operación que realizar después de esas tres. ¿Ya? Ok. Ok, voy. Dele. Punto DL5. Ah, ok, ok. Listo. Así tendría que quedar entonces 98,725. Ajá. Ah, ok. Ahora, ese otro error que aparece, o sea, no aparece un error, no aparece, sino que póngase ahí en la celda E9, por ejemplo. E9. Dele clic. Ahora, dele clic en esa pestañita, ahí en el signo amarillo. Ahí dele clic. Dice fórmula incoherente. ¿Por qué le dice eso? Porque según Excel, yo debería tener la misma fórmula que tengo ahí arriba. ¿Y cuál es la fórmula que tengo? Es una función. Entonces, si usted ve, dele clic a la E8. E8, permítame. En la de arriba. Ah, ok. Yo tengo una suma, una función suma. Y en la de abajo, yo tengo la suma de tres celdas. En una tengo una función y en la otra tengo una fórmula. Entonces, por eso es que le dice que la fórmula es incoherente. Ok. Y eso nos dice a todos ahorita. Voy a compartir mi pantalla para que sigamos ahí. Gracias. Vaya. Entonces, vea, acá me dice lo mismo. Función, fórmula incoherente. ¿Por qué? Porque yo arriba tengo una suma. Y acá tengo una fórmula. Luego tengo otra vez una suma. Después tengo una fórmula. Y después me quedo con suma. Entonces, Excel me dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no? Dejas la suma para todo. ¿Ya? Entonces, ahorita le vamos a dejar así la pestañita porque era el otro error el que necesitábamos corregir. Aquí no hay error. ¿Ok? Ok, listo. Gracias. Perfecto. Pasemos a la hoja fórmulas y funciones. Ok. Esto solo es un pequeño ejemplo. El impuesto, acá voy a hacer zoom. El impuesto es el precio por el valor del impuesto. Entonces, ubicámonos ahí en la C2. Ponemos igual. Marcamos la celda B2. Recuerde que lo hacemos dando clic en la celda. No escribimos nosotros el valor. Luego de eso ponemos por, espérame que aquí me he cambiado, por el valor del impuesto. ¿Quién me dice qué más debo hacer ahí para poder copiar mi fórmula? F4. F4. Muy bien. El anclaje, ¿verdad? Le puede decir anclaje, fijado, absoluta, como usted le quiera llamar. Siempre y cuando lo hagamos. Se me borró y se me bloqueó todo. ¿Cómo así? No sé. Se me bloqueó y se me quité todo de la página. Pero no sé cómo se le bloqueó, no sé qué es lo que. Espéreme, espéreme, espéreme. No hice nada. Espéreme, espéreme, espéreme. Es que no veo, porque a mí me parece la pantalla chiquita. Ahorita lo... Quiero ver qué le pasó. Eh... Antlaje. Pero accederlo, porque no veo. Pero ahí como que cerró el programa. Presione la tecla Escape. En la primera del teclado. Que ahí como... Yo la estoy presionando y nada. Pero es que ya no alcanzo a ver, hija, porque hoy sí me quedó chiquitita la pantalla. Y así de chiquito... Ay, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Ya. Abajo, en la barra azul... Mueva la cámara para abajo, por favor. Ahí, dele, donde está Excel. Ahí, marque. Esa es la otra. Quiero ver, pero... Igual no me sale nada. No, lo que pasa es que se lea... Como le explico. Como que la memoria no es... Este, porque es un poco pequeña, entonces lo está procesando y se cerró. Lo que le puedo recomendar yo ahorita es que cierre el programa y lo vuelva a abrir. Bueno. No se preocupe. Dele ahí. Pero a mí me aparece esto. Es que no alcanzo a leer qué dice. Léamelo por favor. El panel de tareas, recuperación de documentos, contiene archivos recuperados a abrir. Debe ser archivos próximos que inicie en Excel. Dele ahorita... Sí, este... Sí, dígale. Sí, dele a aceptar. Lo que va a pasar ahí es que le va a mostrar un listado de todos los archivos que se le han cerrado en algún momento. Vale. Cierre. Cierrelo todo, no se preocupe. Igual me vuelve a salir la ventanita. Sí, lo que pasa es que tiene varios archivos abiertos. Dele... Ay, chanel. Vaya. Y devuelvo a abrir el WhatsApp. No, tiene que abrirlo desde donde lo guardó. Porque me imagino que el archivo lo guardó en la computadora. No creo que se haya guardado. Ya lo voy a buscar, Lili. Ajá, búsquenlo en las descargas que habitualmente ahí se va. Todo archivo. ¿Es la práctica 8? 8, sí. Ok, ahí está. Vaya. Y ahí después puede ver... Todos los que le aparecen al lado izquierdo son los que Excel le ha guardado de manera automática. Oye. Bueno. Vale. Entonces, lo teníamos así anclado. Perfecto. Cuando usted presiona Enter y le da copiar acá, ahí están los resultados. Esta es una fórmula. ¿Por qué? Porque yo la creé. Yo le dije qué valores y con qué operador. Pero luego tenemos acá, ubíquese en la B18. Y le vamos a escribir igual, suma y paréntesis de apertura. ¿Sí? Vamos a movernos y vamos a marcar de la B11 a la B16. Después de eso, cierra el paréntesis. Lo tenemos así. Entonces, cuando usted presione Enter, 213. ¿Listo? ¿Listo? Y ahora vamos a la última, a la E10. Y en la E10 vamos a poner la fecha de hoy. Con ayuda de una función, mire, ponemos igual. Hoy. Abre y cierra paréntesis. No lleva argumentos. No lleva argumentos. Lo tenemos. Presione Enter. Y le va a dar la fecha del día de hoy. Esa función, si usted abre el archivo mañana, le va a mostrar la fecha de mañana. Si usted lo abre allá el 31 de octubre, le va a mostrar la fecha del 31 de octubre. Ok. La función hoy. La función hoy. Y ahí estamos. Entonces, las fórmulas son operaciones que nosotros creamos desde cero y las funciones son las operaciones que Excel ha desarrollado de forma predeterminada y que le ayudan a usted a optimizar los procesos. Ok. Nick, podría volver a explicar lo de la suma que me quede en el pedacito. Ubíquese ahí en la B18. Sí. Pone igual. Igual. Pone suma y abre el paréntesis. Ya, Alic, ya me salió. Ok. Entonces, marca de la B11 a la B16. Ya, Alic, ya me salió. Ok. Cierra el paréntesis, ¿verdad? Y listo. Ahí está. Se me había olvidado el signo de igual. Ah, ok. Está bien, entonces. Entonces, ahí estamos. ¿Qué aprendimos en la sesión 8? A ver, cuénteme. Yo en lo personal, la parte de los íconos, bueno, y conocer los nombres de los errores, pues prácticamente en lo personal yo uso, es mi día a día, sin embargo, pues muchas veces he dejado de pasar desapercibido, o sea, me da error, trato y trato de solucionar, pero nunca presto atención de que cada error tiene diferente nombre. Eso es lo personal, porque incluso oí que estuve haciendo una fórmula de algo que estaba haciendo una reserva, estaba utilizando eso y ya de ahí dije, me dio un error y exactamente era ese de nombre. Y yo, ah, ok, vine con lo, me concuerda con lo que estuve viendo hoy en la tarde y ya sé cómo solucionar. De verdad, gracias. Ok, perfecto. Eso es lo bueno, eso es lo bueno que vean cómo aplicarlo al día a día. Excelente. ¿Alguien más? No. Los caballeros. No. Don Roberto, que me participa, que ha logrado siempre realizar las prácticas. No. Ok, pues. Quedemos así. Nos vamos a ver hasta el día lunes. Ok. Listo. Día lunes. Gracias. No se les vaya a olvidar, ¿verdad? No. Porque ya después de tres días se nos olvida. No. Así que, cuídense. Entren a la plataforma, resuelvan y si tienen alguna duda, pues me preguntan. Listo. Muy amable, gracias. Bueno, pues. Pasen feliz noche. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Adiós.